Hola, hoy como todos nuestros miércoles aquí listos a aprender una nueva receta práctica y fácil. Quiero recomendarles que en nuestro catálogo 5 está nuestra javecraquía de 1.7. Miren la belleza, es para nuestra agua, para nuestros jugos, tiene la transparencia de cristal, se las recomiendo. Está en nuestro catálogo número 5. Bueno, vamos a nuestra receta. Aquí como ven tenemos un puré de papa que lo hemos cocinado y le vamos a verter un poquito de hierbitas al gusto. Ustedes le ponen lo que les guste para saborizarlo. Ese puré de papa lo pueden hacer de papa amarilla o de la papa que a ustedes les guste más. Entonces aquí lo mezclamos bien. Luego cubrimos un molde para microondas. Puede ser un cristal web, el cristal pop, un cristal flash, el que ustedes tengan. Bueno, como ven quedó completamente cubierto el molde de nuestro puré de papa. Ahora vamos a proceder a hacer la salsa. Para nuestra salsa vamos a utilizar nuestro maravilloso batilisto que está en nuestro catálogo. Tiene medidas de onzas y tazas y mililitros. Entonces vertemos la crema de leche. Los huevos. Sal, pimienta al gusto. Y la cebolla caramelizada. Colocamos el aspa mezcladora. Y recuerden para no tener accidentes vamos a cerrar primero el batilisto de atrás hacia adelante. Y siempre recuerden tenerlo de aquí para no ir a tener un accidente. Calzamos la parte de atrás. Vamos deslizando. Emulsionamos bien. Esto lo podemos hacer en la licuadora si queremos o lo podemos hacer en nuestro batilisto. Si van a hacer más cantidad pues lo pueden hacer en el batilisto. Tenemos en nuestro catálogo el tazón blossom de 550 mililitros. Para abrirlo colocamos nuestra mano aquí al frente y levantamos desde la pestaña. Y para cerrarlo simplemente en la mitad oprimimos. Miren que lindo es el color. Y vamos entonces a proceder a nuestra receta. Aquí tengo verduras. Tengo el pollo cocido y desmechado. Y queso. Entonces vamos a ponerle. Y aceitunas. Esto es opcional a quien le gustan las aceitunas pues las puede poner. Eso ya es de cada uno. Y le vamos a colocar las verduras. Pollo. Este es un plato muy práctico que inclusive podemos aprovechar de esos poquitos que nos han quedado de otras comidas. Y es otra manera de servir diferente. Le colocamos el queso. Es exquisito. Esto ya es un plato completo. Tenemos la proteína. Tenemos la proteína, la verdura y carbohidratos. Ahí tenemos todo un plato completo. Nutricionalmente hablando completo. Y vertemos encima lo que habíamos mezclado. Ya lo tenemos listo. Lo vamos a llevar al microondas. Esta receta también la podemos elaborar en el horno convencional. Si tenemos el recipiente tupperware para horno convencional o en una refractaria que normalmente podamos utilizar. O en cualquier producto tupperware que sea apto para microondas. Lo vamos a llevar al microondas. Lo vamos a llevar al microondas. Lo vamos a llevar al microondas.